Agradezco a mis hijos que se acuerden de mi, pues, que siempre se acuerdan de mi, cada año, pues, ya les dije que no gasten, pero sí, como quiera, muchas gracias. En vida me tomamos mis flores. Sí, sí. Ajá, ya de muerto, que no me hagan nada. Ya me han vertejado bonito. Sí, pero estuvo bien como quiera la flor. Que me estén matando. ¡Gracias! Sí. Buenas tardes, mi gente bonita, mi gente hermosa de aquí de Parutaseca, ándale. Que se escuchen fuertes los aplausos, fuertes los aplausos para la festejada de esta tarde. Para la señora Martimiana Andrés, ándale, pues, de parte de sus hijos, dices, órale. Vamos a entregar las tradicionales mañanitas, se dice. ¡Vamos a entregar los puestos! ¡Vamos a entregar los puestos! ¡El sorplete cuenteros! ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos todos con gusto y placer a visitar De las estrellas del cielo quisiera atajar en el bar Unas para saludarte y otras para decirte adiós Volaron cuatro palomas, cuatro vistas las ciudades Por ese día de tus hábitos te bendicemos felicidades ¡Gracias, mi señor! Este día voy a adornar Hoy por ser día de tus amigos te bendimos a cantar ¡Gracias! 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 Saluditos cordiales, hasta allá se encuentra, hasta el estado de Washington, dice, dale pues, saluditos. Buenas tardes, doña Martiniana Andrés Casiano, aquí estamos de parte de sus hijos, de parte de Janet y su hijo Isaías, ellos se encuentran en el estado de Washington y no dejaron pasar hoy esta fecha tan especial para usted, porque está cumpliendo otro año más de vida y pues también ellos están celebrando su fiesta de cumpleaños allá donde se encuentran. Le vamos a hacer entrega de un hermoso arreglo floral que con mucho amor y cariño, ellos se lo hacen llegar para usted como una muestra de amor y cariño que le tienen a usted por ser una persona tan especial. Por acá está una cartita que le vamos a dar lectura, son unas palabras que salen desde el fondo del corazón de sus hijos, de parte de Janet y su hijo Isaías. Me encargaron mucho estas palabras que le dé lectura a usted y dice... Muchas felicidades a la persona más importante de nuestras vidas, hoy está celebrando un cumpleaños más, muchas felicitaciones a mi madre que es una gran guerrera, es una maravillosa mujer, una madre ejemplar y un gran ser humano, inmensamente hermoso. ¡Feliz cumpleaños mamá! Nos duele no estar cerca de ti en esta fecha tan hermosa para ti, para darte muchos besos y muchos abrazos. Los abrazos y los besos que te mereces. Nos sentimos muy felices porque estás cumpliendo otro año más de vida y gracias a Dios por dejarte llegar hasta esta hermosa edad. Muchas felicidades mamá, le pedimos a Dios para que nos mantenga con mucha salud y así poder regresar y estar contigo celebrando una fiesta de cumpleaños más junto a ti. Muchas felicidades mamá, te amamos mucho, que disfrutes tu fiesta, te queremos, te amamos y muy pronto vamos a estar contigo. Algunas palabras para sus hijos que ya nos están viendo en este momento, agradecimientos de cómo se las está pasando. También le vamos a hacer entrega de un riquísimo pastel para usted, para que lo disfrute con sus invitados que están aquí presentes acompañándola. Le voy a leer otro comentario más, muchas felicidades mamá, espero y le haya gustado su detalle sorpresa que va desde el fondo de nuestro corazón. La amamos, la queremos, enhorabuena, muchas felicidades y muchos besos para usted. Pues ahora sí la vamos a pasar a felicitar, la ayudas con el pastel. La pasamos a felicitar a las vetejadas. 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 ¡Gracias! 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 Que se la pase lo mejor! Que disfrute la fiesta Que su hijo Isaías y su hija Janet le envían para usted que baile, siéntese muy feliz en compañía de todos sus invitados que ya están llegando y de parte de la producción de Ale Costeñito también deseamos que se la pasen maravillosamente bien hoy en esta tarde tan especial porque está de manteles largo de mancha manteles muchas felicidades muchas felicidades a todos los sobrinos que estén que no estén en contacto felicidades a mi cuñada le doy gracias a mi sobrino que está portando algo de mi parte para su mamá se siente contenta hoy este día es su cumpleaños que tenga muchas gracias muchas llamadas gracias una palabra para la festejada es un gusto poder a ver a mi abuelito después de tanto tiempo me alegro haber venido y estar aprovechando la de su plazo me felicito un nieto vamos a bailar vamos a bailar voy a bailar no ¡Qué cosa! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, qué guayabo! ¡Qué guayabo! ¡Qué guayabo! ¡Vamos! ¡Viejito yo! ¡Ranchero nomás! ¡Vamos! 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 Oye, compadrito Isorías, ¿me saludas? ¡Vayané! ¡Sí, señor! ¿A poco? ¡Vamos! 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 Una cita de mujeres en una lengua en la bebida, yo quiero a la que me quieren, me olvido a la que me olvida, yo quiero a la que me quieren, me olvido a la que me olvida. ¡Baila de cosas con sabor! ¡Síguela, que síguela, que síguela! ¡Y arriba la fecejada, sí señor! ¡Y arriba la fecejada, eso, eso! ¡Sígueme bailando y sígueme gozando! ¡Porque llegó a Bogotá! ¡Nadie se! ¡Y arriba la fecejada, eso, eso, eso! ¡Sígueme bailando y sígueme gozando! ¡Sígueme bailando y sígueme gozando! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegaron los pañuelos, llegaron los pañuelos, los pañuelos sí señor Llegaron 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 los pañuelos sí señor ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿No quieres bailar? Tú te llores por mí, yo llores de ti besar Desde que a mí me nace, tú te llores por ti Y te he engañado, desde que me nace, te llores por ti Te llores de ti besar, desde que me dejaste Y te llores por ti, y te he engañado, desde que me mataste Yo te arrepenticé, quieres regresar conmigo Y yo el amor lo quiero Y te arrepenticé, y me quedé buscando Y te arrepenticé, y te arrepenticé Y te arrepenticé, quieres regresar conmigo Y yo el amor lo quiero Y te arrepenticé, y me quedé buscando Y te arrepenticé, y me quedé buscando Y te arrepenticé Y te arrepenticé, y te arrepenticé, y me quedé buscando Y te arrepenticé, y me quedé buscando Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a las mujeres, eso, y arriba el pañuelo a tu marito, y más arriba las vetejadas, eso, sigue bailando y siguen gozando, órale, se va a quedar el bonito, 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 como tú lo sabes, negra, vamos a bailar a los agres, ya para que el bonito, órale mujeres, y ya para que el pañuelo, porque llegó, y ya dicen, ya la hija, ya la hija, jajajajajaja, jajajajajaja, perfect, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vamos a bailar Mujeres Margarita es muy buena y la quiero de verdad Ay, esa vez es querida, la quiero mucho más Margarita es muy buena y la quiero de verdad Y a veces querida, la quiero mucho más Ay, esa vez es para ti Alexa, lo dejo a mano en mi viejas coupinal Larry, esa vez es para ti Alexa, lo dejo a mano en mi viejas coupinal Larry, ¡Ya! ¡Algo por resequí! Música 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 Música